no ya te llamo tan deprisa ya un pie yo se cayó ¡Ey! ¡Tapi suena! ¡Ey! ¡Sit! 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 ¿Qué te hace? ¿Qué con tu pasas desayas? ¿Qué mere yearly te harán? ¿Qué haces que te hagan ahora? ¡Valera, Lars! ¡Valera, Ivale! ¡Nazá, Για voilà! oh 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 la ¡Lecí! ¡Oh, curo! ¡Oh, curo! ¡Oh, curo! ¡No va, no! ¡Ce no hay que darme, tú, la! ¡Eh! ¡Mami! ¡Salite de ahí, ve mono! ¡Salite, salite, ve! ¡Mami! 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 Gracias.